Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bendecido martes para todos, familia, ya casi nos acercamos a los 100.000 suscriptores. ¡Oh, Dios mío! Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en nuestro canal, por compartir nuestra música, y por permitir que esto llegue a miles de hogares en todo el mundo. Hoy en nuestra sección de Blog Acordes les traemos una canción que sabemos que les va a encantar. Así que, ¡vamos con los acordes! Tú has venido a la orilla Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Coraz Tan solo Tan solo Redes Tan solo Y mi trabajo Tan solo Rabces Tan solo Rées Tan solo Mi trabajo Sonriendo Tú has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Yo buscaré otro mar Tú Tú Necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quieras Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Yo buscaré otro mar Junto a ti Yo buscaré otro mar Junto a ti Yo buscaré otro mar Familia, 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 hermosa, familia Eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Oye, estoy como golpeando hoy Como golpeando ¿Qué dice? Ando como golpeando Y la pregunta de la semana es algo personal de tu vida Pero que nos gustaría que nos compartieras ¿A qué lugar o país te gustaría visitar? A mí personalmente me encantaría los Alpes suizos Wow Algún día tendremos que estar allá No olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo En el botoncito rojo le dan click Y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Les mandamos un fuerte abrazo para todos Bueno, digo, les mandamos porque Julie y Baby Josh están allá en el cuarto Les mandamos un fuerte abrazo para todos Bendiciones Nos vemos el próximo martes Chau, chao, chao Chau, chao